Hola, soy Francisco Garindo y esta canción es de mi cosecha. Se llama La Mejor Versión y ya os podéis imaginar de lo que va. Grita la voz en silencio, fuego de furia interior. Dejo volar por el viento la mejor versión. Grita la voz en un momento, con sinuoso pulso rítmico. Dejo sonar por el tiempo la mejor versión. Al firmamento poderme diluir, esconderme con sangre, permanecer, permanecer. Al firmamento dejarme así fluir, exponerme con sangre, permanecer, permanecer. Grita la voz en silencio, fuego de furia interior. Dejo volar por el viento la mejor versión. Grita la voz un momento, con sinuoso pulso rítmico. Dejo sonar por el tiempo la mejor versión. Al firmamento poderme diluir, esconderme con sangre, permanecer, permanecer. Al firmamento dejarme así fluir, permanecer, permanecer, permanecer. Dejo sonar por el tiempo la mejor versión.